Música Felipe Lira, desde las gradas Gregor Blanco, desde las gradas Amigos fanáticos, estamos de vuelta con más desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña el pelotero de los Tiburones de la Guaira Rafael Álvarez, Rafael bienvenido a nuestro programa ¿Cómo se siente este año, esta temporada, esta nueva temporada con Tiburones de la Guaira? Sabiendo que el año pasado fue una temporada difícil para el equipo Empezaron mal y terminaron muy bien Y este año han estado en gran parte de la temporada en el primer lugar Bueno bien, gracias a Dios, las cosas me han enseñado mejor este año La gran diferencia de este año y el año pasado fue que Pudimos trabajar desde el principio Pudimos tener estas prácticas desde el principio Que fue la gran diferencia del año pasado Con respecto al manager, el nuevo manager de los Tiburones de la Guaira ¿Tú crees que ha sido una influencia positiva En lograr esta línea de victorias Que los tiene en este momento en el primer lugar? Claro, claro Siempre está el positivismo Y las ganas de salir a hacer el trabajo Las ganas de salir a hacer las cosas A ver en el terreno Aupando a sus jugadores Atrás de todos sus jugadores En cada momento, en cada tema del juego Y una persona que está en cada detalle del partido Está encima de esos detalles Entonces creo que es una de las grandes cosas Que ha tenido Marco en el equipo Rafael, estás a 10 hits De obtener 500 hits En la Liga Venezolana de Jol Profesional Un pelotero con bastantes años en la Liga Jugaste con Águilas de Zulia Muy querido acá en la ciudad de Maracaibo Y todavía te vemos en excelente condición física ¿Cómo se siente estar tan cerca De lograr un logro tan grande Tan histórico para un pelotero en esta Liga? Bueno, este Es algo Es algo Es un sentimiento cruzado, ¿no? Estar tan cerca De lograr esos 500 hits Estoy a tareas horrones también De llegar a los 50 Y a 6 dobles De llegar a los 100 Son marcas que espero terminar pronto En mi carrera Y dejar el nombre en alto De lo que ha hecho Todo lo que ha sido mi carrera En el Vuelvo Profesional Venezolano Larga trayectoria Pareciera que fuera ayer Que comencé y que debuté Pareciera que fue ayer El año que quedamos campeones Con las Águilas En el año 2000 Pero bueno, el tiempo pasa Hay que seguir trabajando Tengo que seguir trabajando Para seguir manteniendo como me siento Me siento en plenitud de física Me siento súper bien Y fácil Yo estoy hablando De que fácil Yo puedo jugar Mis tres o cuatro años más En la liga Así esperamos Esperamos verte por acá Envíale por favor un mensaje A esos fanáticos De las Águilas de Zulia Que te siguen Desde tu época Jugando aquí con Águilas de Zulia Yo recuerdo una anécdota personal Una vez que tú estabas jugando El Elfield Yo estaba un poco más pequeño Y me acerqué Hablándote en inglés Y me dijiste No, papi Yo soy venezolano ¿Qué te pasa? Ojalá te acuerdes de eso Bueno, imagínate Me imagino tantas incidencias, ¿no? Pero por acá en Zulia Te queremos Y hay muchos fanáticos Que te quieren mucho Envíale un mensaje a esos fanáticos Bueno, saludo a las fanaticadas De las Águilas de Zulia En especial aquí Por estas gradas Que nos están viendo Las fanaticadas de las Águilas de Zulia Que sigan apoyando los e-ball Que sigan apoyando el deporte No a la violencia Y sigan por tu programa Todo esto del programa del deporte Y muchas gracias por esta oportunidad Bueno, muchas gracias Rafael Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Mi gente del deporte de Venezuela Antonio Álvarez Por aquí Desde las gradas Dan Brewer Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros continuamos con más Desde las gradas Y en esta oportunidad Tenemos el honor Y el placer De presentarles a César Suárez César es un off-fielder De los tiburones de la Guaira César Bienvenido nuevamente A tu ciudad A tu casa ¿Cómo se siente Venir a representar Otro estado Siendo maravino de nacimiento? Bueno, es algo difícil Pero ya me he acostumbrado Tengo los últimos años Jugando con Pastora Y el mismo equipo de los tiburones Y ya me identifico Bastante con tiburones Y bueno, ya cuando uno Se identifica con un equipo Lleva el equipo al corazón Y bueno, tiene que jugar para ello El año pasado Una temporada Si se quiere traumática Para el equipo tiburones de la Guaira Empezaron perdiendo Luego vino aquel alzón ofensivo Cuando tuvieron En realidad un manager Estuvieron a punto De entrar en la clasificación Este año En el primer lugar César Suárez En los primeros lugares En todas las categorías ofensivas Estábamos viendo Que estás de quinto En carreras impulsadas De quinto en dobles Estás de octavo En el averaje Tienes más de 40 hits Este año ¿Qué nos puede decir César Suárez Acerca de esta situación? Bueno Esta es una liga Bastante, digamos Ofensiva Este año Ha sido una liga De picheo Y bueno El estar entre los líderes Ofensivos Es algo que en verdad Bastante bueno Y difícil Y lo importante Es mantenerse ahí En cuanto al equipo Bueno Como tú mismo lo dijiste El año pasado Subimos como quien dice Un segundo aire No pudimos llegar Y bueno Lo importante es clasificar Y no solo clasificar Sino mantener esa consistencia Para así ganar En el round robin En la final César El año pasado Además de toda la situación De los tiburones De La Guaira Fuiste seleccionado Como refuerzo Para el equipo Caribe de Anzuategui Con el que quedaste Campeón del campeonato Nacional de béisbol ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo fue? Háblanos un poco a Sorgaria Bueno Fue una experiencia Bastante bonita Una experiencia increíble Le agradezco mucho A Caribe Por haberme seleccionado Y fue como quien dice Una experiencia única Al ganar a los Tigres De Aragua Que para mí Es el equipo Más difícil de vencer En esta liga Y bueno Tuvimos un apoyo Increíble De la fanaticada Del mismo Cuerpo técnico De Caribe Que tuvo un arranque Bastante lento Y bueno Esperaron por mí Y bueno Y pude resolverlo Al final Bueno pero Te vimos explotar En la serie Te vimos irte Para la calle Te vimos dar batazos En los momentos En los que el equipo Más te necesitaba Por último Enviarle un mensaje A todos los fanáticos De los tiburones De La Guaira Aquí en el Zulia Y a los fanáticos Pues del béisbol Profesional venezolano En el Zulia Que te conocen Desde niño Que te siguen Y que te envían Los mejores deseos Para que triunfes En esta tan difícil Profesión como lo es El béisbol Bueno si Un saludo A todas las fanaticadas De los tiburones En Maracaibo Y no solo La de los tiburones La de todos los equipos De béisbol profesional Y siguen apoyando Nuestro béisbol Que es un pasatiempo Que si no es el mejor Yo creo que Es lo que nos queda Y lo que nos identifica Bueno muchas gracias César muy amable Y nosotros continuamos Con más De las gradas Amigos fanáticos Eso ha sido todo Por esta semana No nos queda más Que despedirnos Y recordarles Que esta semana Estamos rifando Estas tres barajitas Autografiadas Nada más y nada menos Que por el grande Liga venezolano Ganador del premio Luis Aparicio En dos oportunidades Y ganador este año Del premio Cambión bate De la liga americana Miguel Cabrera Para ganarse esta barajita Solamente tiene que responder A la pregunta de la semana Y es la siguiente ¿Qué número utiliza Miguel Cabrera En su camiseta? Y esa respuesta Enviarla con su nombre Y su número de cédula A las redes sociales Y teléfonos Que aparecen en este momento En pantalla Nos vemos la próxima semana Desde las gradas ¡Gracias!